Se concluye que el proyecto ley número 079 quebrado 2023-2024 que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo CFA 9545 para financiar el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo-Colomi tramo 2B confital bombeo y el proyecto ley número 156 quebrado 2023-2024 que aprueba el convenio de préstamo número NOBB-C3 para el préstamo apoyo emergencia para la respuesta a COVID-19 suscrito el 30 de marzo del 2023 entre el Estado Nacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA se encuentra fuera el plazo de 30 días establecido el número 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado en consecuencia corresponde que los mismos sean considerados de manera directa en el pleno de la Asamblea Legislativa Profesional que los proyectos de ley número 073, 074, 075 y 104 quebrado 2023-2024 sean remitidos a la presidencia de la Asamblea Legislativa Profesional para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente habiéndose dado lectura y en atención a la nota y al informe remitido por el primer secretario se decreta su remisión a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su conocimiento y fines consiguientes para su conocimiento de la Asamblea Ciudad de Holanda para su conocimiento de la Agencia de la Agencia